Hola chavos y combas y bienvenidos a otro nuevo video y te lo vieron en el titulo Que pasa si visitamos la casa de Nico Bellic a las 12 de la noche en punto Misterio de fantasma de Grand Theft Auto V Y antes que nada, si este video les esta gustando no olviden de dejar su like Y no me acordaba que tenia algunos poderes activados y de repente me espanto por estar haciendo estas cosas Y tambien recuerden que si quieren que les mande saludos al comienzo de algun video Solamente denme alguna idea para algun video loco O siganme en Instagram y al final les mandare saludos a 20 personas que me hayan seguido y dado like a mis fotos en Instagram Les voy a explicar un poquito todo esto, antes que nada quiero mandarle un saludo a Oscar López Que fue el suscriptor que me hablo un poquito de esto y la verdad esto me llamo demasiado pero demasiado la atencion Y se los voy a redactar un poquito mejor para que puedan entenderme un poco Me llego un correo de un suscriptor el cual me decia justo asi Oye hay un nuevo misterio en el cual se puede ver el fantasma de Nico Bellic en su casa Este Nico llega con su coche y nos atropella hasta que nos mata ok Y me paso el link de un video que la verdad lo vi Me llamo bastante la atencion de hecho hoy no tenia planeado subir video De hecho lo iba a subir despues de otra cosa totalmente distinta Pero me llamo mucho la atencion me puse a investigarlo algunas cosas acerca de este misterio Y me pasaron cosas raras que no se no tuvieron mucho sentido y por eso les quise traer el video ok Ahorita les voy a enseñar el video y les voy a explicar un poquito en que consiste el misterio ok Mas o menos justo por aqui exactamente en esta parte del mapa vamos a acercarnos un poquito Se encuentra lo que vendria siendo la supuesta casa de Nico Bellic ok Osea según la historia todo bueno no hay nada confirmado pero según teorias y todo Cuando acabo Grand Theft Auto 4 que buena patada le di a ese señor Pero cuando acabo Grand Theft Auto 4 lo que paso es que según Nico Bellic Decidio irse de Liberty City y venir a descansar a Los Santos a una cabaña a lo lejos de totalmente de la ciudad Y vamos a ir a ese punto para que puedan entenderme un poquito mejor y les enseñe de donde se trata ok Vamos a tomar nada mas dejen me tomo este coche de por aqui vamos a tomar esta ligera suburban Vamos y ahorita les voy a enseñar un poquito la casa y el misterio en que consiste ok El misterio trata de ir a la casa de Nico Bellic que es la que esta justo aqui enfrente A lo que serian las 12 de la noche y según cosas extrañas llegan a pasar Ahorita les voy a enseñar el video del americano que saco este misterio que la verdad esta demasiado raro Yo les puedo decir mas o menos como se puede hacer esto pero fuera de eso tiene algo raro Y visite el lugar y la verdad que pasan cosas medias extrañas ok La ubicacion es justo aqui ok De hecho pueden ver es una casa totalmente abandonada Y lo raro es que de repente aparece gente y luego deja de aparecer gente ok Vamos a investigar un poquito la casa para que la conozcan un poco en question Pueden ver que aqui eso es lo primero que me sorprende Hay una hacha tirada y una escopeta Osea aqui si tu yo que se no has pasado el juego y inicias el juego Si te vienes aqui en automatico te va a aparecer una escopeta Por aca tenemos unas cajas de pizza y tambien tenemos esto Pueden ver que aqui sale Nico Bellic el personaje principal de Grand Theft Auto 4 Y pueden ver que nos sale con un anuncio de se busca ok Justo aca al fondo vemos unos dardos que eso tiene mucho sentido Porque Nico Bellic en Grand Theft Auto 4 junto a su primo Era una de las tareas que mas realizaban junto a jugar bolos Quien nos recordara eso Y vean aqui podemos ver la puerta principal Y pueden ver que esta totalmente cerrada y tiene un hacha Si la checamos un poco por aca pueden ver que tiene basura Y he venido a distintas horas del dia Y veo que de repente aparece gente Y aqui esta algo muy extraño Pueden ver que hay como una carretilla Y una como de pararar tierra Y aqui se ve un ligero bulto Como si alguien se hubiera deshecho de un cuerpo Al igual que hay un pico y una pala Osea aqui pudiéramos pensar Que alguien vino a enterrar a alguien Y eso es demasiado extraño Pero lo extraño viene mas en la noche La verdad que me puse a investigar Osea me puse a jugar como una hora Grand Theft Auto 5 Y vine muchísimas veces para ver que cosas raras sucedian Y me pasaba algo chistoso con la luz Que no tiene mucho sentido Y no se porque ahora me aparecieron gallinas Pero vamos a dejar eso un poco de lado Miren vamos a irnos Un poquito lejos de esta zona Miren me voy a ir por aca Y vamos a regresar Y luego de repente llega a aparecer gente Pero la gente me ha llegado como gente violenta Que me intenta golpear Y me pasa cosas extrañas Que como que no tienen mucho sentido Pero no se si sea cosa aleatoria del juego O tenga algun sentido Porque esto tenga que aparecer De todas formas si ustedes quieren probarlo Vayan a la zona Es muy facil de llegar Ya les enseño mas o menos la ubicacion Y vamos a ver hacia donde queda Ok nos queda justo Hacia el frente Vamos a ir un poquito rápido Lo que me encanta Es que ahorita tengo el personaje modificado Y ahorita vamos a adelantar la hora Para que sea la noche Y puedan ver los misterios raros que suceden Ahora me aparecio gente No que raro Ya no me aparece gente Como que al principio Si me aparecia mucha gente Pero ya me dejó de aparecer gente Y lo único que me terminan apareciendo Son gallinas Que mas tenemos por aqui A ver déjame me pongo En lo que seria primera persona No hay fotografias No La unica fotografia que tenemos La que esta justo alla Hay un hacha Y aqui esta esto de los dardos Ok A ver vamos a contestarla Dave Y vamos a ver Otro misterio pequeño Porque se dice que Nico Bellic Esta justo aqui adentro Asi que miren Vamos a darle por aqui Si no me equivoco Era mas o menos En este punto Y ahorita les explico un poco Lo que seria la teoria de los dardos Y eso ya hace que toma un poco mas de sentido Todo eso Ok Y ya estamos justo En el bar Ok Aqui si me voy a poner La primera persona Y aqui esta la teoria mas fuerte De que realmente Nico Bellic Estuvo justo aqui Miren De hecho hay un perro ahi Que se perdió Un dia hay que hacer un video Llamando a todos estos carteles A ver si en verdad sirve La verdad siempre me ha dado curiosidad Osea Si llamas a todos los carteles extraños Realmente alguien te contestara Pero no se Vamos a ir a investigar un poquito mas Ok Vamos a entrar justo aqui al bar Y bueno Lo primero que pueden ver Es aqui Hay una camioneta Que es de Grand Theft Auto 4 Y si pueden observar a detalle Pueden ver que el que la esta manejando Es Nico Bellic Ok Otro detalle mas extraño Que esta justo en esta parte Es que miren Si nos venimos justo aqui Pueden ver que en el piso Hay manchas de sangre Lo cual nos hace pensar De que aqui hubo una pelea Y mataron a alguien Porque vean Osea todo esta lleno Absolutamente todo De sangre Y tambien Hay algo muy extraño Miren si analizamos Debajo de la mesa de billar Vamos a ir con esto Pueden ver que Efectivamente Hay mas sangre Y pareciera que Algo mas ha pasado Y de hecho Vean que la gente Como que aqui Se espanta demasiado facil Y es algo muy pero muy raro Ahi hay una persona Haciendo del baño Cosas muy muy chistosas Y otra cosa mas Que tenemos justo por aca A ver Dejenme ver Donde era Ok Era justo aqui Pueden ver que aqui Tenemos la chamarra Que esta era la chamarra Que utilizaba El personaje principal De Grand Theft Auto 4 Que es Nico Bellic Osea nos da a pensar Que el vino tal vez Un dia aqui Y aqui algo muy raro Que sucede Es que miren Ok No se porque me pusieron Una estrella Pero aqui la gente Es demasiado Demasiado violenta Asi que tal vez Nos hace pensar Que realmente Nico Bellic Como que estuvo aqui Intento escapar Lo mataron Y lo terminaron Enterrando en su casa Es una teoria que hay Que esta demasiado interesante A ver Y ahora nada mas Dejenme me quito a la policia Y vamos a regresar Para que les explico Un poquito mejor En que consiste todo eso Nada mas vamos a Y el misterio Mas o menos nos decia Que para que esto sucediera Tenian que ser Las 12 de la noche A ver vamos a Miren Lo vamos a poner Vamos a poner cerca De las 12 de la noche Y Ahora lo que vamos a hacer Es dejar que corra el tiempo El clima Tiene que estar En foggy Ok Porque decian Que si no No nos iba a aparecer Todo este misterio Y aqui viene Lo raro Y lo extraño No se si lo hayan notado ya No se si ya lo hayan visto Pero pueden ver Que las luces de abajo Estan prendidas Y pueden notar Que la de arriba No esta prendido Ok Pero ahi esta lo extraño Porque vean Si nos vamos a cualquier casa A ver ahorita Miren Alla pueden ver Que las luces Estan encendidas Pero siempre estan encendidas Y vean Ya vieron Nada mas de repente Volteamos Y la luz Y la luz Se prenda Se prende Por arte de magia Eso es lo mas extraño Osea eso si no me lo logré explicar Y no se porque sucede eso Osea Es demasiado pero demasiado extraño Y vamos a poner un poquito mas fuerte El sonido del juego Solo escucho mis pasos Osea No llego a escuchar Algo mas Tengo el sonido Puesto Bueno Lo tengo en los audifonos Casi al maximo Y vean Ese detalle no lo habia visto antes Vamos a checarlo un poquito No nos A ver podemos Ver que hay hacia adentro de la casa No O si A ver miren Yo puedo checar la casa si Pero supongo que no tendra texturas Si Vean Nada mas nos aparece el detalle del techo Y vean que hacia adentro Si se ve Y suena un viento Demasiado Pero demasiado extraño Vamos a salir de esta perspectiva Vamos a fijarnos nuevamente en la casa Y vamos a ver Si ha cambiado algo o mas Ok Pueden ver que la ventana Sigue totalmente prendida Y pueden ver que todo lo demas Sigue exactamente igual Vamos a irnos un poco lejos Y a ver Esperen Es que luego El misterio según es que nos llega Como el coche Esperen Este coche se parece demasiado Al de Nico Bellic A ver Que dice la placa Que dice la placa No No nos dice absolutamente nada Ok Vamos a regresar Y miren Y pueden ver que de repente Hay como mas luces encendidas Pero de momento No ha pasado absolutamente nada Bien No se si lo vieron Si lo vieron Acabo de llegar Y yo vi como la luz Se apagó en automático Y vean Se ha encendido Eso es lo que no entiendo Y no se porque Pero antes me aparecía gente Y ya me dejó de aparecer Y vean Esperen Esa es de la policía Ok Me había espantado Es que tengo el sonido muy fuerte Y como que de repente Esto me llega a espantar Ok Déjenme ver Si regreso varias veces Pasa algo o mas Ok Bueno Ya he estado Algunas horas Aquí Y no he visto Absolutamente nada Fuera de lo normal He venido varias veces Estuve aquí Hasta las 3.15 Esperando que algo sucediera Y pues no No ha llegado un coche Les voy a enseñar un poco El video Para que puedan entenderme Un poquito mejor A ver Vamos a ver el video Se los voy a enseñar A ver Vamos a darle por aquí Y les voy a enseñar un poco Lo que sería el video Para que me entiendan Un poquito mejor Ok Miren Aquí pueden ver Y les voy a enseñar La parte exacta De lo que sería El misterio Ok Más o menos Es por acá Si quieren el video Verlo Se los dejo justo En la descripción Pero A ver Vamos a ver Ahí mostraba todo esto Del misterio Lo que yo les explicaba Y más o menos Era por aquí Vean Ahí está 23.50 y tantos 23.54 Ahí estamos Y vean Justo cuando daban Las 12 Con el clima Nada más De repente Un auto llegaba Miren Ahí está Vean Ahí está Eso es lo que les decía Y llegaba un coche Intentando atropellarlo Y luego lo que sucedía Es que el coche No estaba siendo conducido Por absolutamente nadie Ok Eso es lo que a mi Se me hizo demasiado extraño Y me pasaron el video Y la verdad Está muy pero muy raro Y como pueden ver El coche intenta matar A lo que sería Michael Y de hecho Tiene mucho sentido Que sea Nico Bellic Porque pues obviamente Sería su casa Y según el misterio Está muerto Pero es algo Que nunca estuvo confirmado Y también nunca se supo Pero bueno Ahí está El video en cuestión Era lo que quería explicarles Un poquito Y bueno Vamos a Nada más algo Que quería explicarles Un poquito mejor Miren Vamos a Déjenme tomo cualquier coche Que me aparezca justo De por aquí Vamos a regresar De hecho a ver Déjenme nada más Voy a robar el coche El clima está Como pueden observar En Foggy Vamos a ver Lo que sería el tiempo Voy a regresar Unas cuantas horas Vamos a poner por aquí Y vamos a ver Miren La luz sigue prendida Bueno Al menos ese detalle Es lo que me llama Más la atención Pero bueno Vean Si yo Supongamos Pongo un destino Por acá Vamos a poner el destino Por allá Le doy aquí Opciones de vehículo Y bueno Esto es con los mods Los mods te permiten Hacer muchísimas cosas Vean Le pongo la opción De automanejar Y pueden ver Que aquí podemos poner La velocidad Que queremos Que se maneje El estilo de conducir Pueden ver Que ignore las luces Que de repente Se vaya por el tráfico Que vaya rusheando Que vaya esquivando El tráfico Que vaya esquivando Todo el tráfico O sea Podemos ponerle La forma de conducir Y vean Si le ponemos Aquí activar Pueden ver Que el coche Efectivamente Se va a empezar A manejar solo O sea Yo no lo estoy manejando Déjenme A ver Vamos a intentar esto Vean Déjenme Me salgo No sé si así servía También No Si tenía que estar A fuerza encima Del vehículo Pero más o menos Esas opciones Se pueden hacer Con los mods Entonces Esto me hace pensar Vean Yo no estoy manejando De hecho Miren Tengo mis dedos aquí Y el auto se maneja solo Con los mods Nos permite Hacer todo ese tipo de cosas Así que se me hizo Un poco raro Pero bueno Ya saben a lo que me refiero Que el auto Se puede manejar Completamente solo Si es que utilizamos Un mod Y también Es demasiado sencillo Y no tiene mucha complicación Pero bueno Vamos a seguir Investigando un poco más La casa La verdad Me llamó demasiado la atención Son las 23 24 Y vamos a ver Si pasa algo más Por el estilo Y no sé por qué Pero de repente Aquí apare No sé por qué Ya no me aparece gente Pero aquí me aparecía Gente violenta Que me intentaba golpear Eso es demasiado extraño Así que bueno Vamos a ver un poco La casa Déjenme subo el volumen Y ver si podemos ver Y ver si podemos ver algo más Esperen 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 ¿Qué fue eso? Esperen ¿Pero por qué? ¿Por qué habló? Esperen Eso se me hizo demasiado raro No sé No sé si lo vieron A ver Bien Esperen ¿Pero por qué? Me parece como que hubiera algo Estorbándome ¿Qué chavos? Pues son las 23 53 Estuve investigando un poco más la casa Vamos a ver la hora A ver 23 57 23 58 59 Y vamos a fijarnos en el detalle de la ventana A ver si es que nos aparece algo más Lo que me llama la atención Es que ya no nos aparece gente Y antes Esperen ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa a Michael? Me parece que me están haciendo daño ¿Pero por qué? Esperen Esto está muy raro Y el per... Miren Yo no estoy haciendo nada Vean A ver vamos Y el personaje Esperen ¿Dónde está? Está muy raro esto Esperen ¿Pero por qué? O sea parece que alguien nos está hablando O que algo nos está haciendo daño Vean La cara de Michael ¿Pero por qué hace cara de dolor Michael? Algo le duele ¿Qué pasa? Oh Me están golpeando ¿Pero de dónde? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué le pasa a Michael? Michael está loco Se está golpeando solo No Esperen Esto Esto si no me había pasado Pero no sé por qué parece que alguien nos estuviera haciendo daño Miren Salgo de la casa Y ya me deja de... No esperen Esto está raro Ahora me está persiguiendo algo A ver vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver esperen No sé si es que el juego ya lo tenga totalmente modificado Y ya me salen algunos errores Pero no sé A ver Miren voy a activar el sonido del juego Y vean Hace sonidos raros a Michael Y la cara la hace como deforme Como si algo malo le estuviera pasando A ver Vamos Pero no me deja hacer nada No me deja moverme Vamos No Vamos Vámonos de aquí Michael Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque esto ya se me puso raro A ver Vean No, no me deja A ver Es que no sé ni a quién le tengo que golpear Es que vean No se ve Vamos Ok No sé Siento que le di algo Vámonos No, no, no Yo mejor me voy de aquí No sé Esperen Les digo Está muy raro A ver Suena como pasos Sí No, no sé Michael se me ha bugueado Pero algo raro le ha sucedido Pero No sé O sea El coche El coche no me aparece Eso es lo extraño O sea De que digan que aparece un coche Y todo eso Eso sí no me aparece absolutamente nada Y lo raro es que vean Que la luz ahora está encendida Y ahora vamos a regresar a la casa Y por lo que veo Ya esa cosa que me sucedía Ya me dejó de suceder No sé Está muy extraño Les digo Antes aparecía gente Como que intentaba golpearme aquí Pero no aparecía nada Y ahora Como que de repente Algo me ha empezado a golpear Por sí mismo O sea Esto está demasiado raro Y ya no tiene nada de sentido Y como que de repente Me empezó a golpear solo Pero ya les digo Eso está raro El efecto de la luz Y como que Michael Le empezaba a recibir daño Pero sin ser golpeado Por absolutamente nada Es lo que lo hace extraño A este misterio Y no sé O sea Quiero que ustedes vayan a la zona Y me digan Que les sucede a ustedes O sea Lo de la luz Es lo más común Pero a mí Como que me aparecía gente Pero yo se opongo Que una persona Se me habrá bugeado Y no se veía Pero me estaba golpeando No sé Es algo extraño Aparte de que Luego hay gente ahí Pero no sé por qué No me apareció Y de repente Como que empecé a ser golpeado De alguna forma extraña Nada más Déjenme me bajo del vehículo Para ver Qué pasa con Michael A ver si Ya no le pasa nada Y vean Lo raro es que No tiene ni marcas de sangre Por ninguna parte O sea Eso está demasiado Pero demasiado extraño Así que chavos Algo demasiado raro La verdad No me explico Por qué sucedió eso Y no sé Como que pierde mucho el sentido Y como que es demasiado Pero demasiado raro Así que espero Les haya gustado este video Díganos su opinión En los comentarios Antes de despedir el video Quiero mandarles saludos A algunos suscriptores Que me habían seguido Por Instagram Así que un saludo A Brian Avelar Sebas66 Raúl Villanueva Ever88 Morocho Jorge Víctor Pérez Ángel Juárez Vidales GamepoolTV Elvía Gutiérrez Leo123 Arturo Flores Emanuel Gómez DaniRG Catastrofe30 Ramiro294 Nico K Josué Leonardo Johnny Cuervo Edgar Cruz Y Sebas Guadix Que fueron algunos De los suscriptores Que me habían seguido Por Instagram Y dando like A mis fotos Ustedes digan ¿En qué les pareció Este misterio? La verdad no sé A mí se me hizo Muy raro Como que de repente Algo me empezara A golpear Y que la luz Se prendiera Y se apagara Por sí solo O sea Esas son cosas Que yo no puedo modificar Al menos Las animaciones Que tienen las casas Y vean Además rápidamente Para que me entiendan Un poquito A lo que me refiero Porque no quiero Dejarlo así un poco Pero vean Vamos a irnos A cualquier zona Miren Vamos a irnos por aquí Vamos a darle Por acá Y vean Quiero enseñarles esto Esto es a lo que me refiero Con lo de las casas Vean Estamos en una casa Es una casa común Y corriente Ok Es cualquier casa Pero vean este efecto Ok Vamos a darle por aquí Vamos a cambiar el tiempo Y pueden ver Que lo que son las ventanas Se prenden Y se apagan solas Pero yo no controlo Esos Ok O sea siempre se van a prender Y apagar las mismas Pero pueden ver Que esa casa era como inteligente O sea esa no va igual Que las demás Es lo que me llama Bastante la atención Y la verdad No tiene nada de sentido Así que espero les haya gustado Este video No olviden de dejar su like Diga su opinión en los comentarios Y sin más que decir Me despido Adiós